As-salamu alaykum, paz y bendiciones mis niñas hermosas, espero que estén muy contentas, que Allah me las bendiga con salud y con éxito en esta vida. Hoy vamos a hablar sobre el Wali, que es, donde lo consigo, como se come, de que color. Este es un tema tan importante, pero antes, para las que son nuevas en este canal, mi nombre es Ikra, soy una musulmana conversa latina, como podrán darse cuenta. Y hace algunos años que estudio la religión del Islam, y en este canal les platico sobre la religión, sobre lo que deberíamos de ser, lo que deberíamos de hacer los musulmanes, y sobre la cultura de los musulmanes en el mundo. Inshallah, si Dios quiere, les comparto esta información de acuerdo a mis conocimientos y les doy mis opiniones. Y hablamos también de la Mors, de las relaciones con hombres musulmanes. Y bueno, mis hermosuras hermosas, ¿por qué es tan importante el tema del Wali? Esto, o sea, es tan importante. Bueno, el Wali es una persona que va a ser tu protector, es tu Mahram. ¡Oh, por Dios! ¿Y todo eso qué significa? A mí no hay nada que me caiga más gordo que cuando te enseñan Islam en árabe y no entiendes nada. Pero hay ciertos conceptos que sí son importantes que los aprendamos en el idioma original, por ejemplo, el Wali, porque eso no existe en español. O sea, ese concepto no existe, por eso lo tenemos que describir y ahora se los voy a explicar. En el Islam, hay, miren, hay una liebre ahí, qué bonita, ven, ven, ¿sí la ven? ¡Qué bonitura! Ahora no quiero ir a molestar, ok, entonces les voy a decir. En el Islam, hay personas con las que nos podemos casar y personas con las que no nos podemos casar. Igual que en el mundo, ¿cierto o falso? Pues bueno, en el Islam, las personas con las que no nos podemos casar los consideramos nuestro Mahram. ¿Y qué significa Mahram? Esto es otra vez importante que se los explique en árabe porque en español, en nuestra cultura, eso no existe. El Mahram es una persona de tu familia con la que no te puedes casar. ¡Oh, cielos! Entonces hay personas de la familia con las que sí nos podemos casar. ¡Ay, cielos! Bueno, vamos a dejar de acosar a esa pobre liebre y vamos a seguir caminando por el parque enseñándoles la belleza de la creación de Dios. Todo esto que Allah, Dios Todopoderoso, nos ha regalado para poder embellecer el mundo, embellecer nuestras vidas. Hoy está muy nublado, pero aún así la belleza se sigue apreciando. Mis hermosuras hermosas, en mi blog, en mi blog tengo un curso completo, gratuito, completamente gratuito para ustedes, para aprender sobre el matrimonio en el Islam. Para tener una página web, yo tengo que pagar, yo tengo que pagar para poder tener esa página web ahí disponible para ustedes. ¿Sale? Y lo hago porque quiero que ustedes aprendan. Ahí van a tener la respuesta a sus preguntas más comunes sobre el amor, sobre lo más básico, sobre el matrimonio en el Islam, sus derechos y responsabilidades como esposas musulmanas o no musulmanas. Se los recomiendo mucho, está en mi blog y aquí, por ahí les voy a escribir la dirección de mi blog, pero en realidad ustedes Google Ikra Musulmana y por ahí les va a aparecer mi blog. Bueno, si ustedes quieren clases particulares, quieren mi opinión, quieren aprender Islam o quieren mi opinión sobre su relación con un musulmán, entonces tenemos un grupo que es solo para mujeres. En este grupo platicamos entre mujeres, es un chat y ahí les doy clases particulares sobre Islam y platicamos entre nosotras, entre mujeres, sobre la relación con hombres musulmanes, el matrimonio, que si aprendemos a rezar, aprendemos las cosas importantes de la religión, todo entre mujeres. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema. Este tema es amplio y tenemos tanto de qué hablar. Entonces, antes de que hablemos de todo esto, vamos a ir como los detalles que tenemos que saber alrededor. En el Islam hay personas con las que nos podemos casar y personas con las que no nos podemos casar, ¿de acuerdo? Las personas con las que nos podemos casar son nuestros no-mahram. Las personas con las que no nos podemos casar son nuestros-mahram. Mahram es una persona de tu familia que es tu protector. Por ejemplo, tu papá, tu hermano, tus tíos paternos y maternos, ellos son tus-mahram. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así muy claro. Cuando tú estás chica y sales a la calle, cierto o falso, te cuida tu mamá y tu papá, ¿verdad? Pero ahora imagina que hay un crimen, que hay lo que sea, ¿quién te va a agarrar primero y te va a defender del mundo entero? Tu papá. ¿Cierto o falso? Pues bueno, tu papá es tu-mahram y tu-mahram también es tu-wali. No todos los-mahram van a ser tu-wali. Ok, tu-wali es una persona, esto es muy importante, mis niñas hermosas. Tu-wali es una persona que va a hablar con tu futuro esposo. Tiene que hablar con él. Esto es una práctica que antes era súper común en América Latina. Se ha perdido, se ha extraviado y ya no existe. Pero es una práctica que es indispensable en el Islam. Indispensable. Si no hay wali, no hay matrimonio. Si no tienes wali presente el día de tu casamiento, el matrimonio, el casamiento es inválido ante Allah. O sea que aunque te cases por lo civil, si no tienes wali, ante Allah no estás casada. Así de grande, así de importante es el wali. Las leyes del Islam con respecto al wali son muy claras. Uno, tiene que ser alguien de tu familia. Eso viene establecido en el Corán. Porque en el Corán, Allah, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, nos ha dicho, les dijo a los hombres, cásense con ellas, cásense con las mujeres, con el permiso de sus guardianes, de sus walis. Así dice en el Corán, cásense con ellas, con el permiso de su wali, con el permiso de sus guardianes, de sus protectores. Ok, cuando Allah dice esto, eso se vuelve una orden divina que nosotros como musulmanes debemos seguir y no podemos romper. Las órdenes divinas que vienen establecidas en el Corán son órdenes que debemos seguir y que son obligatorias para todos los musulmanes llevar a cabo. El wali, en el matrimonio, aparte viene descrito en la sunna. La sunna son los ejemplos que nos ha dejado el profeta Muhammad, la paz sea con él, y que están escritos en libros de jadises. Los jadises son las narraciones. ¿Por qué se los digo en árabe y en español? Porque ustedes normalmente en todas partes donde vayan a estudiar Islam, les van a decir el Corán, la sunna, los jadises, y ustedes no van a tener idea de qué es. Por eso se los estoy explicando. Y lo que yo trato es de que cada vez que digo una palabra en árabe les doy la traducción al español, porque así poco a poco nos vamos empapando de conocimiento y poco a poco vamos aprendiendo qué significa todo esto. Ok, entonces, sin wali no hay matrimonio. Sin wali no hay matrimonio. Así de grande e importante es el wali en el Islam. Tan importante. Allah, Dios Todopoderoso, lo estableció en el Corán y el profeta Muhammad, la paz sea con él, también nos describió cómo y cuál es la función del wali. Entonces, en primer lugar, nos dice que el wali debe de ser de la misma religión que la mujer. O sea, que si tú eres musulmana, tu wali debe de ser musulmán. Si tú no eres musulmana, tu wali debe ser... O sea, si tú eres cristiana, tu wali debe ser cristiano. Si tú eres judía, tu wali debe de ser judío. Y así, respectivamente. Y la otra cosa es que tu wali debe ser una persona que defienda tus intereses. Esto es algo exageradamente importante. Y si yo pusiera en una balanza que es más importante que sea de tu religión o que defienda tus intereses, yo pondría que es mucho y mil veces más importante que sea una persona de tu confianza, que defienda tus intereses por encima de esta otra ley. ¿Por qué? En el Islam tenemos, como les dije, hay cosas que son obligatorias, que es lo que viene escrito en el Corán. Lo que viene escrito en el Corán es, dice, cásense con ellas con el permiso de sus guardianes. Y sus guardianes, de acuerdo a mi entendimiento, debería ser alguien de tu familia que defienda tus intereses. Ahora bien, o sea, se los voy a decir por qué. Nosotras como mujeres conversas, hay muchas cosas que no podemos hacer como tal cual y al pie de la letra de acuerdo a la ley islámica. Hay muchas cosas que sí podemos hacer y muchas otras que se nos dificultan enormemente. Entonces, en esta cuestión del wali, yo les voy a dar una alternativa. No estoy diciendo que el Islam lo diga así. Les voy a dar una alternativa y les voy a decir la justificación, digamos, islámicamente legal, de cómo es que ustedes pueden hacer esto. Ustedes me van a decir, ok, tengo que conseguir un wali, ¿de acuerdo? Y ¿dónde voy a conseguir un wali? Esto es lo que me preguntan con más insistencia. ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Tienes o no tienes hombres en tu familia? ¿Verdad que sí? Tienes a tu padre, si no tienes a tu padre, tienes a tus tíos, a tus hermanos, incluso tus hijos. Que sean mayores de edad, puede ser tu wali. Cualquier hombre que sea de tu familia puede ser tu wali. Un hombre que defienda tus intereses, que sea tu protector, o sea, tiene que ser tu mahram, no es obligatorio. O sea, un hombre que no es tu mahram puede ser tu wali. Por ejemplo, el imam de la mezquita puede ser tu wali. Y aquí viene entonces el problema. Parte de la legislatura del islam, que es el hadiz y la sunna, o sea, las narraciones del profeta Muhammad, la pasa con él. En alguno de esos dice que debe ser de la misma religión que la persona que se está casando, que la mujer, o sea, que debe ser de tu misma religión. Si eres cristiana, debe ser cristiano. Si eres musulmana, debe ser musulmán. Aquí viene el problema. Muchas de ustedes son musulmanas, pero su familia no son musulmanes. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con todo? Les voy a decir una cosa, mis hermosuras hermosas. Es más importante cumplir con lo que es absolutamente obligatorio y no cumplirlo como al pie de la letra. Les voy a dar un ejemplo. El Corán nos dice que está prohibido comer y nos da una lista de cosas que están prohibidas comer. Es una lista muy pequeña y Allah, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, nos dijo está permitido para ustedes, es halal para ustedes, todo lo bueno. O sea, todo lo bueno está permitido, excepto y nos da una lista bien chiquita. O sea, que todo lo demás está permitido y lo único que no está permitido es algo chiquito. Son algunas cosas. Y nos dice, por ejemplo, la carne de cerdo, la sangre, la carne del animal muerto por causas naturales, etc. O sea, nos da una lista. Y después de eso nos dice, excepto, excepto y nos da una excepción. Excepto si estás en necesidad. O sea, en caso de emergencia, en caso de una emergencia total, que tú digas, es que por Dios tengo un problema nutricional y donde vivo no existe la carne halal y no puedo ser vegetariano porque el doctor me dijo no puede ser vegetariano. ¿Qué hago entonces como carne no halal? Eso es lo que nos explica el Corán. Excepto que sea en caso de una emergencia y que no sea por excederse. O sea, no es que se me antojó un tocino y como me gusta tanto, pues ya no me importa la ley de Dios y voy a comer carne de cerdo porque está muy chavocho. No, eso sí está prohibido y estás cometiendo un pecado. Lo que está permitido es que en caso de una emergencia, en caso de algo extremo, entonces puedes romper algunas cosas. Y eso es en caso de emergencia. O sea, eso no aplica si dices, ay, es que estoy tan enamorada de mi habibi que vamos a hacer cosas íntimas porque, o sea, no hay ninguna emergencia para hacer ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Allah habla de la emergencia, habla de comer, de la vida y la muerte. De la vida y la muerte. Eso es una emergencia. Ahora bien, cuando nos vamos a casar, cuando nos vamos a casar, la mayor parte de nosotras como musulmanas conversas, no tenemos mezquita, no hay imán de la mezquita al que podamos acudir. No tenemos familiares que sean musulmanes. O sea, estamos en una situación extrema, en una situación urgente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seguir tomando como algo obligatorio tener un wali, porque es obligatorio, pero la descripción del wali la vamos por, porque es una emergencia. Entonces, yo les sugiero que usen como wali a alguien de su familia. Si es que se juntan todas estas cosas que les digo, por ejemplo, que... Uy, casi me atropella la bici por estar hablando aquí a media calle. Me voy a hacer a la oriquita. Ok, alhamdulillahi, rabbi, alamin, alabado sea Allah, Dios Todopoderoso, Creador, Señor de todo lo que existe. Entonces, el wali es indispensable y es obligatorio, es parte de la ley divina, punto. Entonces, no me puedo casar sin wali, porque la boda sin wali es una boda que no es, este... Que no es aceptable, que... Punto. O sea, sin wali, la boda no es boda a los ojos de Allah. Ante Allah no hay boda si no hay wali. Yo les sugiero que elijan a alguien de su familia, que sea su papá, aunque usted sea musulmana y el papá no sea musulmán. Esto en caso de extrema necesidad, es decir, que en tu ciudad no hay mezquita y no puedes acceder al... o sea, al imam de la mezquita para que sea tu wali y que sea un hombre musulmán. Además, o sea, además, el wali tiene que ser alguien que defienda tus intereses. Si sí tienes una mezquita que está a chorrocientas horas y el imam de la mezquita no es alguien de tu confianza, no es alguien que tú sientas en el corazón que va a defender tus intereses porque de verdad que me han llegado comentarios de chicas que me dicen es que mi wali me propuso matrimonio. O sea, ¿cómo así? Se supone que él tiene que protegerte de alguien y ahora él te propone y entonces, ¿quién va a ser tu wali? Si tu wali... o sea, ¿cómo? En fin, hay muchas historias de las que me he enterado en los años y años que llevo enseñando Islam, alhamdulillah, por eso es que le sugiero que mejor busquen a alguien de su familia. Tu hermano, tu tío, tu padre, tus hijos si son mayores de edad pueden ser tu wali, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función del wali? Ya que sabemos quién va a ser mi wali, busca a alguien de tu familia. Ahora que ya buscaste a alguien de tu familia, ¿qué le digo? ¿Qué le digo que tiene que hacer? Esto no es algo imposible ni algo difícil, porque los hombres como que saben. O sea, hay una cosa como intuitiva ahí que saben. ¿Qué es lo que tiene que hacer el wali? Tiene que hablar con tu futuro marido y le tiene que poner las cartas sobre la mesa. El wali es quien va a negociar tu dote. ¿Cuál es la dote? Es el regalo que el esposo te tiene que dar a ti antes de casarte o exactamente el día de la boda. Ese regalo que debe de ser, mis hermosuras, vamos a tocar un tema a la vez, ¿vale? Hoy vamos a hablar solamente del wali. El wali es quien va a negociar en tu nombre a tu favor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Algo que era súper común en la antigüedad y que se ha perdido, como muchas otras costumbres morales se han perdido. Algo que era súper normal en la antigüedad es que el papá hablaba con el futuro marido y le decía, A ver, si tú le faltas al respeto o le haces algo a mi hija, entonces te las verás conmigo, sábelo bien. Y es algo que tenía, o sea, era parte de la tradición, parte de la normalidad cuando una mujer se iba a casar, era que el papá le leyera la cartilla, así decimos en algunos países latinoamericanos, que le leyera la cartilla al fulanito en cuestión. En el islam, en muchos países musulmanes, los padres incluso son los que eligen el esposo para sus hijas. A ver, no es obligatorio, o sea, es algo que sucede y que, o sea, la gente lo toma como una costumbre súper normal. Pero bueno, entonces el padre es quien habla con el futuro marido y le dice, A ver, fulanito, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿Hablas en serio? ¿Cómo vas a mantener a mi hija? En este caso, digamos, si no es tu papá, es tu tío, lo que sea, es una persona que tiene que hablar con él y tiene que ver que realmente las intenciones de este fulanito de tal sean unas intenciones puras y honorables. Es una persona que va a defender tus intereses, porque nosotras como mujeres estamos enamoradas, estamos cegadas así de, oh, el amor, el amor, el habibi, el amor, y no vemos más allá. Estamos cegadas por nuestro amor. Y entonces ellos, entre hombres, van a hablar de hombre a hombre, ¿cuáles son tus intenciones? Yo sé esto y aquello. Cosas que, o sea, son como, ¿saben? Hay cosas de mujeres que solo las mujeres podemos entender. Y hay cosas de hombres que solo los hombres pueden entender, porque alguna vez alguien me preguntó, ¿y mi mamá no puede ser mi wali? No. Y esto no es una cuestión de discriminación o de sexismo. Hay cosas que las mujeres pueden hacer y los hombres no. Y hay cosas que Allah, Dios Todopoderoso, ha establecido para unos y no para otros. Allah, Dios Todopoderoso, ha establecido que el wali tiene que ser un hombre. ¿Con quién te vas a casar? Con un hombre. Y el wali tiene que ser un hombre. Y tienen que hablar de hombre a hombre sobre sus responsabilidades en el futuro. ¿Cómo te va a mantener? ¿En dónde van a vivir? ¿De qué van a vivir? Y además también tiene que haber algún reconocimiento de la familia. O sea, el wali tiene que conocer también a la familia de él, a su padre, etcétera, etcétera, para saber que esta es una relación sincera, verdadera, pura, y que va a ser una relación establecida de acuerdo a las leyes de Dios. ¿De acuerdo? De eso se trata. Se trata de que más allá de nuestra cegazón del amor, el wali, tu familiar, puede hablar con él de hombre a hombre seriamente para ver de qué se va a tratar tu futuro. El wali es quien puede también establecer la dote. ¿Sabes qué? Mi hija o mi sobrina deberías pedir tanto dinero. Algo que esté de acuerdo a la capacidad de la persona. Si es una persona que trabajas y es una persona que es muy, muy rica, que tiene mucho dinero, vas a pedir diferentes cosas. Por ejemplo, las árabes piden departamento, coche, porque obviamente, pues, ¿con quién se van a casar? ¿Con un árabe vende petróleo que tiene miles y miles y miles? ¿Sale? Pero si tu prometido es muy, muy pobre, entonces, bueno, que haga un esfuerzo. Pídele, no sé, cuánto gana en un mes. Pídele esa cantidad. Es un decir. O sea, es algo que sí tiene que ser. Es obligatorio. Es parte de la religión. Y eso, tu wali te va a ayudar. Algo que a nosotras nos da pena. Ay, no, es que yo no quiero pedirle nada. Que sea gratis. La dote gratis. No, no. Por eso es que tiene que haber alguien ahí intermediario. Porque nosotras, en nuestra cegazón del amor, no sabemos exigir lo que son nuestros derechos. Porque yo lo amo. Y yo no necesito nada. No, pero estas son las leyes que Allah, Dios Todopoderoso, ha establecido. Son cosas que nuestro Creador estableció para nosotras. Son nuestros derechos. Entonces, por eso es que se necesita el wali. Por eso es que es importante. Y ya no tienen excusa para decirme, ¿Quién va a ser mi wali? ¿Quién, quién, quién? ¿Quieren, quién, quién, quién? Bien, porque una de las cosas que a mí, o sea, realmente me angustian es cuando vemos las leyes del Islam y decimos, no, es que es imposible. Es imposible, por lo tanto, no lo voy a hacer. No se den por vencidas. O sea, de verdad que es más importante tener un wali a no tenerlo. Y no tu esposo, tu futuro esposo, no puede ser tu wali. O sea, eso rompe completamente con la idea de tener un wali. O sea, el wali, porque me han dicho, sí, pero pues es que él va a ser mi protector. En el futuro él va a ser tu wali. En el futuro, cuando ya te cases, él va a ser tu protector. Digamos que tú vas a buscar trabajo o que tienes que negociar algo con alguien. Le puedes decir a tu esposo, oye, ayúdame, negocia en mi nombre. Claro que sí, pero no antes de casarse, por el amor de Dios. Allah, Dios Todopoderoso, sabe lo que hace. No hizo las leyes para que nosotros nos las pasemos por el arco del triunfo y terminemos haciendo lo que se nos dé la gana. Hay una razón por la cual Allah estableció el wali. El wali no puede ser mujer, no puede ser tu futuro esposo, no puede ser alguien de la familia de tu futuro esposo. Es alguien que defienda tus intereses, no los de él. Por favor, mis hermosuras. O sea, en serio, hay cosas en las que necesitamos ubicarnos en el espacio. Es más importante tener un wali a inventar ahí no sé qué, que va a ser mi esposo, va a ser mi wali. Entonces él te va a entregar a ti a sí mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso qué? O que va a ser el hermano de mi futuro marido. ¡Wow! O sí, pues sí, va a defender sus intereses. Oye, hermano, no le des nada. Ok, ya está bien, perfecto. O sea, ¿eso qué? ¡No! Por eso es alguien de tu familia que te proteja a ti, que proteja tus intereses. ¿Vale? Efectivamente yo abrí un sitio matrimonial. Se llama OnlyMuslims. OnlyMuslims.com Y ahí en el futuro vamos a tener servicio de wali. Pero aún así, o sea, de verdad, yo les sugiero que sea alguien de su familia. O sea, esto no es nada más como para... No. Tiene que ser alguien de su familia. Es lo más, más, más importante. Donde sea que ustedes conozcan a su futuro marido, ya sea que se los presente a alguien, ya sea que lo elija alguien de tu familia por ti, ya sea que lo conozcan en línea, en Facebook, En OnlyMuslims.com, donde sea que conozcan a su futuro marido, tienen que tener un wali. Y su wali va a ser su protector, va a ser quien va a defender tus intereses. Va a ser quien va a asegurarse de que esa persona no te esté engañando. Es una cosa de hombres, ¿saben? Pero una vez que tu wali venga contigo y te diga, mi niña, mi sobrina, mi hija, mi hermanita, este hombre te está viendo la cara. Yo me di cuenta. Ustedes también tienen que aceptarlo. Una vez que eliges a alguien para que sea tu wali, tienes que confiar en su juicio. Que si el día de mañana te dice, este hombre no es bueno para ti, confía en él. Y confía en Dios, confía en Allah Todopoderoso. Yo sé, o sea, de verdad, yo soy del equipo del amor. Yo soy del equipo de vamos a casarnos, vamos a tener familia. Yo amo el amor. De verdad, yo estoy con ustedes para defenderlas, para que les vaya bien. Yo no estoy en contra del amor ni en contra de los musulmanes. Al contrario, estoy a favor del amor y a favor de los musulmanes. Pero sí estoy absolutamente convencida que la motivación en el corazón que tenemos las mujeres muchas veces está muy extraviada. Y que debemos buscar poner en lugar número uno a Dios Allah Todopoderoso y no poner en lugar número uno nuestros deseos. Nuestro deseo de amar y ser amada. Nuestro deseo de tener familia. Nuestro deseo por ese hombre en particular que tiene que ser ese y ninguno otro. Aunque esté casado, aunque me trate mal, aunque esté en otro país y jamás pueda viajar en donde estoy, aunque yo le tenga que resolver todo. No, no, no. Ese es el problema con nosotras. Que nos cegamos por el amor y tomamos malas decisiones. Por eso la manera de poder saber que este hombre es el indicado es uno. Poner en primer lugar en tu vida a Dios. Dios Allah, tu creador, mi creador. Allah, nuestro creador. Allah, Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe. Y alrededor de Él tiene que ser toda nuestra vida. Primero confío en Allah y deseo que Allah sea quien elija a un esposo para mí. Deseo que Allah sea quien facilite el matrimonio para mí. Aunque eso significa algo que a mí me duela. Aunque eso significa que no me puedo casar con ese hombre que yo deseo. Aunque eso significa que tengo que esperar mucho tiempo. Porque yo ya estoy lista para casarme, pero Allah no ha puesto a nadie frente a mí. Si primero deseamos el amor de Allah. Si primero damos nuestro amor a Allah, a Dios Todopoderoso, a nuestro creador. Las cosas nos van a salir bien. Tarde o temprano. Con paciencia, con amor, pero primero que nada con fe. Allah, Dios Todopoderoso, debe ser el centro de nuestras vidas. Y entonces todo va a funcionar bien. De pronto vas a tener un Wally. De pronto vas a tener a un futuro esposo. Y de pronto todo te va a salir bien en la vida. Porque tienes fe. Porque tienes confianza en Allah. Y bueno, mis hermosuras hermosas, discúlpenme. Discúlpenme que les hice tan largo este video. Tan apasionado. Creo que hay muchas cosas tan importantes que hablar con respecto a este asunto del Wally. Y sí, les digo, mis niñas hermosas, no se lo salten. Y traten de tomar decisiones inteligentes siguiendo las leyes de Dios. Poniendo su confianza en Allah, en Dios Todopoderoso. Y yo le pido a Allah que les conceda a todos ustedes maridos maravillosos. Que les conceda un marido que sea maravilloso con ustedes. Que sea piadoso y temeroso de Allah. Que les conceda la facilidad a la hora de conseguir un Wally. Y que les dé lo mejor en esta vida. Amén. Y eso sería todo por el día de hoy. Mis niñas hermosas, muchísimas gracias por escucharme. Si quieren unirse al grupo para mujeres, solo tienen que dar clic en el botoncito que dice unirse. Y si no quieren o no pueden pagar, pues mis niñas hermosas, solamente vayan a mi blog. Recuerden, ahí tengo toda la información gratuita. Y ahí es donde yo pago para que ustedes tengan la información que les parece genial. Muchísimas gracias por escucharme. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.